La vigilancia oportuna desde la atención primaria de salud es vital en la prevención y enfrentamiento a la COVID-19. Precisamente, las pesquisas activas de casos con sintomatología respiratoria, junto a las charlas educativas en las comunidades, centros de trabajos y escuelas, constituyen parte esencial entre las medidas que toma el país para reducir el riesgo de propagación del nuevo coronavirus. Y en este momento lo que se ha aumentado, la vigilancia de estas enfermedades. Fundamentalmente, como se ha explicado en otros momentos, en los grupos vulnerables, como son los adultos mayores, como son los adultos mayores sobre todo que puedan vivir solos, los pacientes con alguna enfermedad crónica no transmisible, como diabéticos, asmáticos, hipertensos, cardiópatas, que son de la población más vulnerable a poder tener este virus y poder tener algún tipo de complicación. Los consultorios del médico y la enfermera de la familia, al igual que los policlínicos, se encuentran preparados para enfrentar esta situación epidemiológica. Y a estos niveles se desarrolla un plan de preparación y capacitación del personal de salud. La población ha asumido un nivel de conciencia bastante favorable con respecto al estado de salud. Están bien preocupados. Enseguida vienen cuando tienen algún síntoma respiratorio, se han puesto en contacto con algún viajero, o ellos son los que han viajado para otro país, enseguida vienen alarmados para nosotros revisarlo. Ahí es donde les explicamos que no es una situación de miedo ni de pánico, solamente es estar precavido para evitar que se propague una enfermedad, la enfermedad del COVID-19. En cada policlínico del país está creada una área diferenciada para la atención de pacientes que llegan con una sintomatología respiratoria. Consultas y locales específicos con un personal médico y de enfermería para atender y evaluar este tipo de casos. Tener en cuenta la epidemiología, hacer una buena encuesta, un buen interrogatorio, y poder definir cuál es la posición del paciente, de dónde ha venido el paciente, o si ha estado en contacto del paciente, depende entonces la conducta que debe tomar el médico con cada uno de estos pacientes. Hemos visto que la población sigue mucho, en un porciento, las redes sociales. Las redes sociales no dicen toda la verdad. Y si seguimos solamente las noticias falsas que se publican en las redes sociales, la población va a estar desinformada. Hay un porciento todavía de la población que va por ahí, que solo sigue esas redes sociales, y que sí lo que uno le dice es que debe mantener la información por los canales oficiales que tiene el país. El policlínico 19 de abril del municipio Plaza de la Revolución atiende a una población de 25.304 habitantes distribuida en 25 consultorios. Y es un ejemplo del liderazgo del médico y la enfermera de la familia para garantizar la prevención y el control de la enfermedad. Karina Rodríguez y Jorge Suñol, especial para la Mesa Redonda. Gracias.